Bueno, en este curso-taller, los estudiantes van a aprender a hacer un diagnóstico de empresa real y concreta, en conjunto con el empresario, hacer una propuesta de asesoría y, por último, implementar el plan de trabajo que han acordado con el empresario. Este es el estudio sumamente importante porque le permite a los estudiantes conectarse con la realidad, ver problemas reales desde un inicio, en conjunto con el empresario, buscar soluciones a los problemas que eventualmente puedan encontrar. La metodología de trabajo es bien interesante porque los aspectos teóricos se ven en dos o tres semanas de clase y el proyecto, en vez de la actividad, está en un tema. Primero, van a conocer un empresario, van a identificar sus problemas, van a hacer un diagnóstico, se expresan. Una vez que tengan lealtado el diagnóstico, van a identificar, entonces, van a tener la realidad, su sentido de intervenir o de asesorar. Y, en conjunto con el empresario y con el apoyo de profesores de distintas especialidades de la facultad, ellos van a poder hacer un programa de trabajo o un plan de intervención, en conjunto con el empresario y el profesor. Una vez que este plan esté aprobado, se pone en práctica dentro del CERCH. Y poner en práctica significa interplegar, implementar las estrategias que en conjunto han definido. Es importante que los estudiantes no estén solos, van a trabajar en parejas. Los profesores de apoyo de distintas áreas de nuestra facultad. Y, obviamente, el apoyo mío que está siempre disponible durante todo el año.